qué onda chiquillas cómo están espero que estén pasando un día espectacular el día de hoy les quiero compartir una breve reseña de la marca y colección de acrílicos que están viendo en pantalla la cual consiste en cuatro colores de acrílico súper bonitos y como su nombre lo dice súper ad hoc a la temporada de otoño así es que sigan viendo el vídeo y vamos a comenzar y bueno una vez que sacude un poquito el polvo para poderlos abrir con mayor confianza y que luego no se mienden resbalando pues iremos abriendo cada uno de estos botecitos para que ustedes los puedan apreciar lo más cerca posible y es decirles que aunque no es una de las últimas colecciones que ha lanzado la marca estoy muy contenta de poderse las compartir justo en estos momentos así es que pues vamos a comenzar como pueden ver son dos colores verdes un amarillo y este dorado que está súper bonito y voy a comenzar con el que en mi opinión es el más claro y es este amarillo y desde que levanto la perla me puedo dar cuenta que va a ser un acrílico con el que voy a trabajar fácilmente es una fórmula cubridora como pueden ver que no se beta para nada y es una fórmula cremosita ahora cuando este color seca queda bien bonito porque es un amarillo muy discreto es un amarillo como quemado por así decirlo y yo lo he visto muchísimo en diseños con terminado en mate además de que es un color que podemos combinar con una infinidad de colores también es un color que se lleva con cualquier tonalidad de piel y estos colores en sí los piden muchísimo en esta temporada ahora voy a continuar con este que es un verde y como pueden ver al aplicarlo se separa un poquito el pigmento no necesariamente es que se vetea sino que podemos ver algunas partículas del pigmento más oscuras que lo que es la fórmula en sí pero ya saben que eso en este canal no es un problema yo simplemente lo que hago es aplicarlo con mucho cuidado con un poco más de humedad de lo que regularmente trabajo y trato de dejar secar una capa y vuelvo a aplicar para tratar de que el color quede lo más uniforme posible y a pinceladas trato de disolver lo más que se pueda de esas partículas de pigmento ya van a ver que cuando seque queda bien bien bonito el siguiente también es un verde sólo que es más oscuro que el anterior y de igual manera voy a tratar de aplicarlo con perlas muy húmedas con perlas muy pequeñitas de manera que me den el tiempo de tratar de difuminar todo lo que sea que se acumule de pigmento para buscar que la superficie quede lo más uniforme posible y que de esta manera pues el color luzca en todo su esplendor ahora no olvidemos que este tipo de acrílicos que son sumamente pigmentados es muy importante siempre chiquillas encapsularlos porque al ser fórmulas con un alto grado de pigmento tienden a ser muy muy suaves qué quiero decir con esto que cuando secan no llegan a endurecer por completo y con esto pues no aseguras que la durabilidad de tu aplicación sea la correcta por eso es muy importante encapsular para que te asegures que estás brindando un servicio de calidad y ya para terminar voy a aplicar este que es básicamente un glitter en color dorado y como pueden ver al aplicar la perla sobre el muestrario como que mi pincel patina un poco y esto puede ser quizás porque la fórmula le hace falta un poquito de acrílico cristal pero bueno si es así se lo ponemos y hacemos rendir un poquito más este producto y prácticamente las voy a dejar con el resultado final ya conocen la razón por la cual yo aplico el producto por encima del muestrario y esto es básicamente para que ustedes puedan apreciar la aplicación de la forma más genuina posible y ya saben también la razón por la que yo hago este tipo de vídeos y esto es básicamente para que ustedes tengan una referencia acerca de la marca de productos que están viendo en pantalla y que a la hora de hacer sus compras ustedes tomen la mejor decisión y como siempre se los digo si encontraron algo de valor en este contenido por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas no olviden dejarme un lindo comentario recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente vídeo